...y menos, y menos, justo conmigo Que no te acuerdas de aquellas, felices tardes Que me estrechabas en tu deliciosos brazos Y hoy prefiero que me quieran de palazos Más bien que se me lleve alrededor de otro pez Que no te acuerdas de aquellas, felices tardes Que me estrechabas en tu deliciosos brazos Más bien que se me lleve alrededor de otro pez Más bien que se me lleve alrededor de otro pez Más bien que se me lleve alrededor de otro pez Después que no fui su marido, vive en cambio de repente Me he dicho que por ser pobre y por ser fiel de corriente Nunca pensé en el destino, un día cambiará mi suerte Y ahora que soy hombre rico, me he dicho que por ser pobre Pensar conmigo y poder que me lo piense Ayer la vi con la calle, andaba muy burdeada Oí sus ojos dorados, creían su mojita hinchada Sentí ganas de abrazarla y entre mi piso armarla Mejor me di media vuelta, en vez podría perdonarla Y ahora soy con mi copa, D.J. Carlsen en la casa Y ahora soy con mi copa, D.J. Carlsen en la casa Y ahora soy con mi copa, D.J. Carlsen en la casa Y ahora soy un huelgo de ti Y ahora soy con mi copa, D.J. Carlsen en la casa Y ahora soy con mi fijo armό, D.J. Carlsen en la casa Y ahora soy con suerte Y ahora soy con mi fijo armadura, D.J. Carlsen and D.J. Carlsen en la casa Y con miedo, si para él no morirá así A mi corte es con pared, no me siento en el título Si me quieren y se quieren y se me olvidan, se me olvidan O más un orgullo tengo, que a nadie le seré enrugal Quiero echar un joven, pero no la vuelvo a levantar No, 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 no